Hola amigas, soy Hilda. Aquí les traigo una compra de la tienda Walgreens. Aquí les voy a mostrar lo que encontré. Bueno, hay poquitas ofertas pero buenas. Aquí les voy a comenzar con esta del... Estos de los Puris Crystals. Estos están a $1.99. Aquí está la tienda Walgreens. Y está a $1.99. Para estos yo me encontré en la tienda un cupón de $2. Que estaba un poquito vencido pero me lo pasaron y de este pasó bien porque los tenían los productos. Ahí estaban, ojalá que encuentren. Pero bueno, están a $1.99 por los dos son $3.98. Y menos el cupón de $2.00 pagué $1.98 pero Savings Star tiene un rebate de $2.00. Me salió gratis con ganancia de $2.00 por estos dos. Muy buen precio, pues gratis. Bueno, también estas plumas del Big Velocity. Estas están a $1.29. Aquí están. Aquí están, $1.29. Y cuando compran una, tenemos el cupón de $1.25 que salió este domingo. Ok, límite 4. Aquí está, agarré 4. Bueno, pues salen a $0.04 después del cupón. Como les digo, $1.29 menos $1.25 del cupón a $0.04. Está súper bien esta. También yo me encontré estos Wet n Wild todavía. ¿Se acuerdan que les mostré que estaban en Cleanse? Pues todavía hay. Están a $0.59. Cada uno, yo agarré 4. Hay cupones para imprimir. No sé si todavía están disponibles, pero yo imprimí dos cupones de $1.00. Son como este, pero está súper expirado. Esas sí más o menos se ven en el dibujo, ok. Para esos, valen a $0.59. En los cuatro son $2.37 menos los dos dólares de dos cupones. Sale a pagar de $0.37 cada cuatro o $0.09 cada uno. Que está súper bien para hacer un maquillaje. Ok. Aquí está esta otra oferta de los platos Dixie. Estos están a compra uno y el otro gratis. Entonces, estos están a $3.59. Aquí pueden ver, yo me agarré varios. Agarré 8 en una transacción y otros 2 en otra transacción. Pero están a $3.59 y cuando compran uno, el otro es gratis. Y tenemos cupón de $1.00. Ok. Que salió este domingo. Ok. En el Red Plum. De... Sí, del domingo. Ok. Aquí está el cupón. Dice que $1.00 en dos platos. Dice cualquier tamaño. Ahí está. Entonces, como yo agarré esos... $3.59 menos este. Viene saliendo así. $3.59 menos $1.00 sale a $2.59. Entre dos sale a $1.29. Pero Saving Star también tiene otro rebate. Cuando compran dos, de $1.00 vienen saliendo... Los dos por $2.59. Ok. Los dos por $1.59. Porque dan un dólar de Saving Star. Ok. Entonces, como pueden ver, pues yo me agarré varios. También les quiero decir... Están estos... Algunos... Hay muchos... Guaraches, sandalias. Estos de hombre en $5.00. Y estos de mujer, de niña. Están a $5.00. Los de hombre están a $6.59. Están a medio precio. Y... Los de mujer están a $5.19. Ok. Pues ojalá que les guste la compra que hice. Y bueno, también estos están a... Compran uno y el otro gratis. Y el precio es de $0.99. Entonces sale a $0.49. Y me hace buen precio para guardar los cupones y todo eso. Ok. Pues bueno... Ah, también yo agarré como tenía unas Catalinas. Agarré este macarrón. Están a $0.89. Aquí está. Aquí les muestro el de los Dixie. Ahí está. Ahí está. $3.59. Y el otro gratis. Los macarrón. Yo tenía dos Catalinas. De una $0.50 y de una $0.99. El cupón de los platos. $0.89. Y ese total queda solamente el macarrón. Ok. Bueno. Espero que estén bien. Y cuídense. Gracias. Bye.